Luego de que la Fiscalía General del Estado confirmara por medio de un boletín la participación de policías estatales en el asesinato de un comerciante de 34 años, originario de la comunidad de Calvillito, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Sergio Alberto Martínez Castuera, pide a la población en general el no estigmatizar a la corporación policiaca, que en lo general viene haciendo un excelente trabajo. Ha habido buenos resultados, ellos están trabajando día y noche, entonces en forma general el trabajo de la policía ha sido bueno, repito, no podemos estigmatizar a la corporación por la mala ocasión de algunos integrantes de la policía. Asimismo el funcionario estatal señaló que la investigación la lleva la Fiscalía, por lo que él poco sabe del tema, aunque confirmó la detención al momento de dos elementos, al tiempo que señaló que los policías tienen un manual sobre la fuerza de las detenciones, esto es un argumento del exceso de violencia que supuestamente llevó a la muerte del comerciante. Esta información la manejó la Fiscalía, ellos son los que realizaron la investigación, ellos tienen la información, nosotros hemos cooperado para las investigaciones con toda la apertura, sin esconder absolutamente nada, porque no tenemos nada que esconder y así lo seguiremos haciendo. Por su parte el gobernador del estado reconoció la pronta reacción de la Fiscalía en este caso, además de que dijo que nadie puede estar sobre la ley y que este lamentable acontecimiento debe dejar un precedente para todas las corporaciones. La Fiscalía actuó rápido, la verdad es que es un tema que me da gusto que se vea otra cara en la Fiscalía y que se aplique la ley, si realmente están involucrados que se castiguen no se va a cubrir absolutamente a nadie y tenemos que empezar con el pie derecho, mandando una señal de respeto y de autoridad a quien sea, independientemente que sean propios funcionarios. Al contrario, creo que debemos de ser ejemplo como funcionarios públicos y no cometer estos errores. Con imágenes de Daniel Rey para Informativo, Adrián Martínez.